Se llama Hay Amor, pero aquí mis amigos realmente la conocen como la ramera y así ya se le quedó la canción. Una historia como la que todos los hacedores de canciones tienen, es una historia verdadera. Es una historia de una chica que no quiso aceptar lo bueno que podía ofrecerle la vida. No es que yo se lo ofreciera, pero no lo quiso aceptar. Y decidió venderse para poder conseguir lo que ella quería. Esto es pues Hay Amor. Nunca supiste entender lo que no es tan fácil dejar todo el miedo tan lejos ausente. Abrir a tus sueños y ser otra vez. No supiste mirarme atada al pasado, acabó la inocencia. Rompiste el silencio de un beso de años tan viejos que vuelve al olvido otra vez. Rompiste el silencio de un beso de años tan viejos que hagan tus ganas, que queman tu espalda. Rompiste mi alma hasta el fondo del lodo, golpeaste tan bajo mis ansias de fe. Rompiste el silencio de un beso de años tan viejos que hagan tus ganas, que queman tu espalda. Jugaste a perderlo Ay, amor, que no creo, olvidaste el orgullo Mordiste mis ganas, me dejas vacío Perdido en el centro, hasta el fondo de negro Me quedo por dentro Jamás supiste entender lo que nunca vuelve el amor al destiempo Cerraste tus ojos, vendiste tus años Le diste la espalda a la vida otra vez Ay, amor, que no puedes volver a sentirlo ¿Dónde queda tu vida, tus tantas promesas? ¿Quién encendida, quién mando en deseo? Si hallamos el cielo, tu cuerpo en mi cuerpo Gordeaste tan bajo las ansias de amar Ay, amor, que no quieres volver a intentarlo Ay, amor, en un mustero Sembras de lluvia en las ganas Les dudas, te quedas vacía Ramera en tu dulce humedad escondida Jugaste a perderlo Ay, amor, que no creo Olvidaste el orgullo Mordiste mis ganas, me dejas vacío Perdido en el centro, hasta el fondo del miedo Me quedo por dentro Ay, amor, en un mustero Sembras de lluvia en las ganas Les dudas, te quedas vacía Ramera en tu dulce humedad escondida Jugaste a perderlo Nunca supiste entender Lo que no es tan fácil dejar todo el miedo Cerraste tus ojos, vendiste tus años Perdiste otra vez Perdiste otra vez